Durante la presente semana, la ocupación hospitalaria en la frontera se ha mantenido a la baja, registrando porcentajes menores del 15%, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Salud. En los hospitales que dependen del estado, el reporte indica que el hospital general tiene un 15% de ocupación, el hospital de la mujer está desocupado al 100%, mientras que en el infantil de especialidades, al contar con un número reducido de camas para pacientes COVID, tiene un alto porcentaje del 33%. En los nosocomios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el panorama es similar. El hospital general de zona número 6, al 14%, el general regional número 66, el 13%, el general de zona número 35, el 6% de ocupación. Otros hospitales que tienen pacientes COVID en Juárez son el del Issste, está desocupado, mientras que el que se encuentra en la guarnición militar, cuenta con un 10% de ocupación. Con información de Pedro de la Paz, Paranet, Información Total Multimedia, Pablo Navarro.